El finalista es la gran final de la Super Copa Empresa con el resultado Real Madrid 99, Copa Empresa 68 Felipe Reyes que va a recibir de las manos de Francisco Roca, el presidente ejecutivo de la Liga Endesa de la ACB El título de campeón de la Super Copa Endesa 2014-2015, Real Madrid campeón en Vitoria-Gasteiz ¡Fantástico! 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 ¡Aca nhéy! ¡Fantástico! 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 ¡Fantástico dominante! ¡Gracias!